El Amarimba En estas regiones de la selva tropical, cercana al mar pacífico, las gentes conservan todavía melodías y ritmos que han pasado de una generación a otra. No todos ellos son músicos, pero han existido personas que se han dedicado a este oficio como especialistas. Aparte de la música y la danza, estas gentes conservaron muy poco de sus culturas originales y a través de los hijos han venido creando maneras de adaptarse a la vida en estos ríos. Viven de sus mecanismos cultivos, de la pesca alimentaria y de la minería de oro. FEDM, Finest Eletronic Dance Music, YouTube Channel. FEDM, Finest Eletοιπόν였습니다. FEDM, Finest Elet Marly, que hacíaommeos de la cadena de actors Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.